El Cabildo de Tenerife pide que se suba a nivel 2 el incendio declarado esta mañana en el norte de Tenerife. Es imagen en directo. Se ha solicitado la incorporación de la UME. El fuego se inició sobre las 11 de la mañana en la zona conocida como Los Campeches. La complicada orografía está dificultando los trabajos de extinción. La prioridad ahora es que las llamas no se extiendan hacia el barranco de Ruiz. Hola, buenas tardes. Desde este miércoles nos encontramos en alerta por riesgo de incendio forestal y también por altas temperaturas en las islas occidentales y también en Gran Canaria. En Los Ralejos se encuentran nuestros compañeros. Lorena de Cobos, buenas tardes. Ni la humedad ni tampoco la temperatura están ayudando a controlar por el momento el incendio. Buenas tardes, Elena. Si es máxima preocupación, en estos momentos nos encontramos en el municipio de San Juan de la Rambla y según nos comunican las autoridades, se cumple la regla del 30. Más de 30 grados de temperatura. Estamos rondando los 40, para ser exactos, alrededor de 38, 30 kilómetros por hora que sopla el viento y además un 30% de humedad. Los efectivos en las labores de extinción de incendio lo tienen bastante complicados. Hace escasos minutos han comunicado que alrededor de 18 familias van a ser desalojadas en la parte del andén dentro del término municipal de San Juan de la Rambla. Por lo tanto, las llamas ya han llegado hasta aquí, han llegado hasta el barranco del Obispo. La máxima preocupación en este momento es que el fuego no se extienda hasta los municipios aledaños de la huancha Eicot de los Vinos. Hemos decidido pasar a nivel 2, con lo cual ya podrá intervenir la unidad militar de emergencias. Nuestra principal preocupación es evitar la extensión del fuego en una zona de muy difícil acceso. Estamos en una situación muy vigilante. Estos son unos momentos cruciales, pero sí me gustaría trasladar tranquilidad. Están todos los medios disponibles en este momento en los realejos y esperemos que la situación vaya a buen término. Preocupación en el resto de las islas por las altas temperaturas, donde se espera pueda superarse de manera simultánea las temperaturas umbrales. Esto significa 32 grados de máxima y 24 de mínima, algo que ha llevado a la Dirección General de Salud a prolongar sus avisos por riesgo a islas como Tenerife, Fuerteventura, La Palma y Gran Canaria. El calor va a continuar mañana y durante buena parte del fin de semana en todo el archipiélago. Es cierto que las temperaturas nos van a dar una pequeña tregua. Mañana bajarán entre 2 y 4 grados, pero seguiremos teniendo valores máximos por encima de los 34 grados en las islas de mayor relieve, incluso por encima de los 38 grados en medianías de Gran Canaria. Y en La Palma la sensación de calor aumenta aún más por la lava. En esta zona el suelo alcanza los 80 grados, pero hay puntos más cerca del volcán donde pueden llegar a los 400 grados. Trabajar en estas condiciones es complicado y por eso se toman todas las precauciones necesarias. El varón afectado continúa en estado grave y la obra quedaba paralizada desde la pasada jornada y permanecerá así hasta la inspección correspondiente. Y mañana movida en Ferraza, 48 horas del Comité Federal del PSOE, cascada de anuncios. María Jesús Montero se perfila como número 2, ocuparía la Vicesecretaría General en sustitución de Adriana Lastra. Pachi López relevará al canario Héctor Gómez como el portavoz en el Congreso de los Diputados. Ya está todo preparado en el Teatro Leal para el sorteo de oro de Cruz Roja. Se repartirán más de 11.700 premios en un año en el que bate récord de recaudación y que se celebrará por primera vez en Tenerife. Los artistas Quiño, Juan Palau y Kevin Buri, cantantes y actores protagonistas de la serie colombiana La Reina del Flow, que han colaborado con el gran canario Juanfra en su tema Pecado, actuarán juntos este sábado en Galdar en el Festival DN7. Y esta es la imagen que ha colgado en Twitter el 112. En un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias sobrevuela una zona boscosa donde se están realizando ahora mismo las descargas. La vista aérea nos da una idea de lo que está sucediendo en la zona. Llamas que empiezan a coger algunas copas de los pinos y el viento que dirige la humareda hacia el interior del monte. Es la zona de Los Campeches, en el municipio de Los Ralejos. El fuego se declaraba a las 11 de la mañana en la zona conocida como Los Campeches. Ahí están trabajando por tierra y aire hasta cinco helicópteros para intentar estabilizar las llamas. Los servicios de emergencias han actuado con rapidez. Todos estaban prevenidos. Recuerden que las islas occidentales y Gran Canaria están en alerta por riesgo de incendio forestal y altas temperaturas. La prioridad son los vecinos. Por eso, Lorena de Cobos, la Guardia Civil ya no deja pasar a donde tú te encuentras en este momento en San Juan de la Rambla. Efectivamente, aquí nos encontramos en este corte de carretera muy cerca de la zona del Andén, para ser exactos, en la zona de Los Luises, dentro del término municipal de San Juan de la Rambla. Hay un corte por parte de la Guardia Civil y todo apunta a que en este lugar en el que nos encontramos se va a ubicar el puesto de mando avanzado. A la espera de las últimas notificaciones que vengan por parte del director de extinción del Cabildo Insular de Tenerife para saber cuáles van a ser los pasos a seguir. En este momento, preocupación por parte de las autoridades locales de este municipio. Parece que el fuego se aviva y la máxima preocupación es que las llamas no se extiendan y no pasen la frontera con los municipios aledaños, con Icó de los Vinos y con el municipio de La Huancha, donde han desalojado a unas 60 personas que se encontraban en el campamento del Lagar. 18 familias de la parte del Andén en San Juan también van a ser desalojadas en los próximos minutos. Minutos antes de las 10 y media de la mañana se detectaba el fuego en la zona de Los Campeches, en los altos de Los Realejos, lo que primero se consideró un conato, a primera hora de la tarde pasaba a ser un incendio forestal de nivel 2. Los helicópteros del Cabildo de Tenerife y del gobierno de Canarias atacan las llamas desde el aire. Las unidades de tierra acuden a la retaguardia para evitar que se reaviven los rescoldos. Es una zona de Pinar, pero con matorral bajo que podría servir de combustible al fuego. Durante la mañana el viento no sopla con fuerza y la temperatura no es extremadamente alta. No hay poblaciones cercanas. Tras la dar tranquilidad, están todos los medios disponibles en este momento en Los Realejos y esperemos que la situación vaya a buen término. El gobierno reclama la intervención de la UME fundamental para abordar el incendio por tierra. No descartan que el fuego haya podido ser intencionado. A nadie se le escapa que en menos de una semana hayamos tenido dos cuanatos de incendio en Los Realejos, en una zona donde históricamente también estos acontecimientos se han producido. En esa misma zona de Los Realejos, por encima del Mar de Nubes, ya se produjo un gran incendio hace 15 años. Hasta la zona se ha desplazado el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, que está siguiendo los trabajos de extinción. En una primera valoración, Martín asegura que las condiciones meteorológicas están siendo favorables y apela a que los refuercen los equipos de extinción para controlar el incendio lo antes posible. Nosotros hemos decidido pasar a nivel 2, con lo cual ya podrá intervenir la unidad militar de emergencias. Nuestra principal preocupación es evitar la extensión del fuego. No hay un viento intenso, las temperaturas siendo altas no están disparadas y confiamos que con todo este esfuerzo, prácticamente a los 15, 20 minutos de declararse el incendio y todo lo que hemos ido reforzando, nos permita evitar que esto se nos pueda ir de las manos porque el terreno fundamentalmente tiene el problema de ser una extensión muy amplia, de matorral bajo, de zarzas y por lo tanto de mucho combustible. No está en un lugar poblado, pero en cualquier caso sí que vamos a evitar que los accesos a la zona sean restringidos en este momento exclusivamente a los que vivan en el lugar. La seguridad es fundamental del personal. El trabajo grande en este momento de apagar el incendio es fundamentalmente con medios aéreos y luego el terrestre que vaya trabajando para evitar rebrotes, pero no es fácil. Hay muchas pistas agrícolas, pero son muy estrechas, están pensadas para llegar a una finca, pero no para un dispositivo como este. Pedir la colaboración ciudadana, también la de las fuerzas del orden, para vigilar especialmente en estos días de altas temperaturas, que no venga ningún desaprensivo que como en otras ocasiones nos pueda generar un problema muy grave. Y este era el tuit que hace menos de una hora publicaba el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Muy atento a la evolución del fuego en las zonas de los campeches. Pide precaución también en esa zona. Aseguró que ya en la celebración del Consejo de Gobierno, se ha pedido que el incendio pase a nivel 2 de alerta para poder activar la unidad militar de emergencia. El incendio está afectando a parte del paraje protegido de la corona forestal. Y para conocer mejor esa zona boscosa donde se está produciendo el incendio forestal, hablamos ahora con el catedrático de Botánica, Wolfrey Wilpred. Buenas tardes. Buenas tardes. He estado escuchando todo lo que acaban de transmitir y realmente es preocupante. Pero veo que parece ser que la cosa está controlada, aunque bueno, ese es un paisaje de interés, puesto que es un paisaje que tiene un valor rural importante y desde el punto de vista incluso de la conservación ha sido considerado a que se mantenga como tal. Entonces es un poco doloroso el poder ver que una vez más se produce por parte de gente que quizá, como siempre, hay gente que tiene la mente un poco equivocada, en que se dedican a destruir cosas que de alguna manera son parte de nuestro pásico natural y que ya de que están en reserva y que están teóricamente situadas en una situación de conservación, pues que hayan todavía posibilidades y que ocurran estos accidentes que de alguna manera pasan siempre cuando los veranos son largos como estos que acaban de empezar y con temperaturas elevadas y que siempre hay desaparecidos por ahí. Es una pena que este paisaje alterado, que es un paisaje natural y que de alguna manera pues tiene un valor importante desde el punto de vista rural y campestre, por eso se llama Campeche, ¿no?, que esté ahora sometido a lo que puede ser una destrucción masiva por culpa siempre de gente que son desaprensivas y que de alguna manera pues desgraciadamente pululan por el planeta. Le queríamos preguntar precisamente por esa zona, ¿cómo es ese paisaje, cómo es la orografía donde está ahora mismo ese incendio que por cierto decimos que ya ha pasado a nivel 2? Está en la zona de que nosotros decimos de situación de monte, digamos, termófilo, o sea, de unas medianías altas en la ladera de Tigaica de que por sí ya es un paisaje importante desde el nivel del mar hasta que llega a las cañadas. Toda esa ladera tiene un interés extraordinario por las distintas fases de vegetación potencial natural nuestra que se va produciendo a lo largo de la subvención. Este paisaje es un paisaje que ha sido alterado de por sí tradicionalmente por la humana, por eso se llama los Campeche, ha sido un paisaje rural que se ha dedicado a la cultura de la tallanía, pues está dentro de una zona de bosque tropical, de bosque, digamos, termófilo, y tocando también pues con posibles restos de monte verde que está en la ladera de Tigaica. Ese es el tema, la verdad. Bueno, tanto la vegetación, digamos, natural que le va a afectar no es tan importante como la naturaleza del propio paisaje, aunque ahí habrá especies probablemente que están bajo protección, que se han recuperado y que van a estar afectadas y no se logra extinguir la cosa a tiempo. Vamos a ver si hay suerte y la eficacia de la UME y también, por supuesto, de todos los que están trabajando en estos momentos en la extinción consiguen controlar ese espacio. Pero bueno, es un verano que nos espera en todo el mundo, en todo el mundo, porque está habiendo prácticamente todo el planeta, desde el Ártico hasta la zona tropical. Estamos pasando por un invierno terriblemente seco y un verano terriblemente seco y que de alguna manera viene a demostrar que lo del cambio climático no es una fantasía, sino que es una verdad física y que, aunque no nos guste, estará ahí avanzando, puesto que en estos momentos no hay manera de frenar fácilmente una situación global como a la del cambio climático. Y bueno, estamos hablando de que no es la primera vez que este paraje sufre un incendio forestal. Ahora mismo estamos viendo imagen en directo de todos los medios que están participando en este operativo para controlar este incendio lo antes posible. Mire, hace unos años estuve yo por ahí, es otro incendio que se produjo en una zona en donde están las torres de la red eléctrica, en donde estuve haciendo un trabajo porque me pidieron para poder ver qué es lo que se había destruido y desgraciadamente esta zona es una zona que sufre de vez en cuando algunos impactos negativos de este tipo, ¿no? De que se incendia, en aquel caso se lo atribuían a que había sido un cortocircuito, una cosa así, pero siempre hay peligros en la naturaleza que son insospechados y algunos riesgos que ya sabemos que desgraciadamente conviven entre nosotros muchísima gente que tienen, digamos, el cerebro un poco perturbado y que de alguna forma pues les gusta el ser pirómanos y hacerle daño a la gente en general, ¿entiendes? Wulfueredo Wilpred, catedrático de Botánica, gracias por atendernos. A ustedes por llamarnos y que haya suerte, vamos a ver, a hacer todo lo posible porque yo pienso que sí, que la eficacia del personal nuestro seguramente acabará por él y es lamentable y creo que está en estos momentos con lo que he oído antes de la conversación que tenemos entre nosotros, las autoridades, que el planteamiento que está hecho es el correcto y que esperemos que tengamos suerte, además que no haya mucho viento. La clave es que tengamos un día, aunque caluroso, pero que no sea viento, porque el viento es el enemigo número uno, digamos, de la posibilidad de ayudar a frenar una catástrofe como la que tenemos ahora en el tiempo y esperemos que tengamos suerte, ¿vale? Muchas gracias. Seguimos viendo ahora mismo imagen en directo, ahí está la Guardia Civil personada en el lugar donde está teniendo lugar ese incendio forestal que se declaraba esta mañana sobre las 11. Y nos vamos ahora mismo a otro punto de directo donde se encuentra nuestra compañera Vicky Luis. Te has tenido que mover la Guardia Civil extrema en las precauciones y ha cortado la carretera desde donde estás. Te encuentras ahora mismo con el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Los Ralejos. Así es, nos hemos tenido que ir del punto donde estábamos anteriormente en directo, sobre todo por precaución, porque no bajan de subir y bajar coches de emergencia que van a esas labores de extinción. Me acompañaba, es cierto, el concejal de Medio Ambiente, pero ahora mismo el que está a mi lado es el alcalde de Los Ralejos, Adolfo González. ¿Cuál es la situación ahora mismo de este incendio? Bueno, pues se sigue atacando el fuego desde medios aéreos. Efectivamente, también la dificultad del viento en la zona está haciendo que, bueno, pues que el avance del fuego no sea tanto hacia el término municipal de Los Ralejos, sino que se vaya, bueno, pues derivando al término municipal de San Juan de la Rambla, que es donde en estos momentos, bueno, pues se está dirigiendo, en este caso, el ciclo del viento. He hablado también con el presidente del gobierno de Canarias, hace apenas unos minutos, con el consejero de presidente, también en este caso. Importante, se han solicitado ya los medios aéreos al ministerio, al gobierno de España. Sabemos que la situación en el conjunto del país es bastante complicada por la situación de los incendios forestales en península, pero ya se ha hecho esa gestión. Lo hemos puesto sobre la mesa desde el comienzo para evitar una situación peor. Y, bueno, pues esperando esa respuesta que yo confío en que se nos dé la respuesta positiva en las próximas horas. O sea, que en las próximas horas podemos ver por aquí a la unidad militar de emergencias colaborando en esas labores de extinción, porque recordemos que una de las prioridades de estas labores es hacerlo desde tierra, con cortafuegos. Cuéntenos un poco, ahora mismo los espectadores están viendo la imagen en directo, ¿cómo es ese terreno donde se está produciendo el incendio? Bueno, es un terreno principalmente el origen en terrenos de fincas, principalmente donde se produce el origen del fuego, pero efectivamente ya ha afectado a masa de pinar. Se está intentando, bueno, pues por medios terrestres en el Franco Sur hacer una contención a través de los bomberos. Ahí se está trabajando con intensidad y las últimas informaciones que hemos tenido en apenas unos minutos es que el avance del fuego en ese sentido está en ese sentido más controlado y donde se está insistiendo en las labores de extinción, sobre todo en la dirección del fuego hacia, como digo, hacia el municipio de San Juan de la Rambla, que es donde se está haciendo más incidencia con los medios aéreos. Hablaba de esa reunión con el presidente de Canarias, con Ángel Víctor Torres, ¿le ha confirmado esa puesta a disposición de otros medios de otras islas, Gran Canaria, Lagomera, también medios que estuvieron en la erupción de La Palma? ¿Están confirmados que vendrán hasta los reales? Bueno, saben que esto procede elevar cada uno de los niveles. Ya se ha activado el nivel 2, eso significa que todos los medios aéreos están en estos momentos actuando en el lugar. Los medios terrestres también se ha solicitado ya para disponer de la UME a la mayor brevedad posible, eso es importante, y hasta que no, bueno, esto va por diferentes niveles de alerta. Todos los medios que puedan estar disponibles en estos momentos están actuando aquí en los reales. Y, como digo, solicitando al Ministerio, al Gobierno de España, en este caso, la actuación de un hidroavión que nos tendrán que responder en las próximas horas, en los próximos momentos. Se ha evacuado también un campamento, el lagar, unas 100 personas. Entendemos que ahora mismo, por precaución, todas las medidas para no verse después... Efectivamente, igual que comentábamos antes, por favor, evitar los accesos a las pistas en estos momentos, es decir, se dificulta muchísimo la labor de los medios de extinción. Estamos hablando que la mayoría de los accesos son pistas bastante estrechas, pistas de tierra. Hay que llevar vehículos que estén preparados para ello y evitar, en todo caso, la visita de curiosos al lugar porque eso al final lo que vamos a dificultar son los trabajos. Y, evidentemente, por sentido común, todas aquellas prácticas que puedan suponer cualquier riesgo, no solamente en estos lugares, en cualquier otro lugar donde, por sentido común, tenemos que evitar todas esas prácticas de riesgo. Usted es de los reales, ¿es verdad que se ha estrenado hace poco en el cargo? Menudo estreno, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pero sí es verdad que históricamente esa zona, los campeches, ha sufrido importantes incendios. El del 2007 fueron cerca de 18.000 hectáreas. Algo pasa, no es verdad que es pronto para decir cuáles son los motivos de este incendio, pero sí se pedía antes también la colaboración ciudadana. Entre todos tenemos que sumar porque parece que se está complicando, efectivamente, la semana pasada teníamos un conato de incendio, no exactamente donde se está produciendo en estos momentos, en la pista de Lolita, efectivamente, en aquel momento pues todo quedó en un susto, se actuó también con bastante rapidez, se activaba la unidad de emergencias del municipio y los medios pudieron actuar con la mayor rapidez. También en el día de ayer precisamente manteníamos una reunión tanto con la Policía Nacional, Guardia Civil para incrementar la vigilancia en estas zonas de acceso a las pistas rurales para que los efectivos estuvieran más vigilantes en estos momentos y esa reunión la manteníamos en el día de ayer después de haber publicado un bando del ayuntamiento hace dos semanas instando a los vecinos de Los Ralejos a mantener los terrenos valutos y las fincas en desuso en una situación de limpieza para evitar es decir aun tomando todas estas medidas nos hemos encontrado con esta situación yo no seré quien adelante el motivo de este incendio pero bueno al parecer pues todo indica que bueno casualmente en el mismo territorio en apenas una semana nos encontramos con dos episodios como este y yo pues tendremos que esperar a los enfermes técnicos que son los que nos van a decir efectivamente cuál es el origen pues muy pendientes de esta última hora toda la colaboración como dice usted necesaria para acabar cuanto antes con este incendio pero también con lo que pasa históricamente en la corona forestal de Los Ralejos efectivamente yo sí quiero trasladar que están en este momento todos los medios disponibles trabajando que desde el primer momento el ayuntamiento de Los Ralejos como el cabildo de Tenerife y el gobierno de Canarias hemos estado en coordinación desde el minuto cero y eso ha hecho que la situación en estos momentos esté como usted nos gustaría que esté que hubiera estado que en estos momentos esté mucho mejor pero que sea actuado con la máxima rapidez posible a la población transmitirle tranquilidad los profesionales están trabajando vamos a dejarlos trabajar las circunstancias son las que son y sobre todo también como insistía antes toda la información a través de los medios oficiales vale es importante no dejarse llevar por cuestiones que sabemos todos que a veces se tienen informaciones que no sabemos ni el medio al que corresponde todo medios oficiales muchísimas gracias alcalde de los Realejos Adolfo González y aquí también le acompaña el presidente del cabildo de Tenerife desde primera hora de la mañana Pedro Martín lo escuchamos también ahora mismo en directo con el resto de los compañeros bien como ya saben ya no solo están en los Realejos el incendio se ha metido también en el municipio San Juan de la Rambla tenemos desde hace ya varias horas trabajando 5 helicópteros un avión que venía de la Gomera para depositar líquido retardante en este momento está saliendo ya para acá un avión perdón un helicóptero desde La Palma que hemos solicitado para reforzar los efectivos y hemos ya distribuido todos los equipos de las brigadas forestales tanto se han quedado más tiempo las brigadas forestales los turnos de esta mañana como se han incorporado antes los equipos de tarde y noche se está intentando frenar un incendio que en este momento puede tener de datos muy globales podríamos estar hablando de unas 60 hectáreas ya veremos cómo va evolucionando a lo largo de la tarde pero nuestra intención es poner o intentar adelantarnos a que esto no se nos vaya de las manos y hablaba hace un momento con el gobierno de Canarias para solicitar también un hidroavión que pudiera venir desde la península y que nos ayudara a reforzar el frente de San Juan de la Rambla para que en esa zona que es muy complicada no se nos extienda más el incendio para que la gente de otras islas también entienda lo complicado que es ese punto esta mañana estaban también muy pendientes del barranco de Ruiz ¿cómo está ahora? la zona de Escampeche Tigayga y Ruiz es una zona donde la orografía por tener determinadas zonas en depresión tener barrancos y un cierto flujo de aire pues eso aviva las llamas es una zona complicada porque no es tanto una zona de gran arboleda sino sobre todo de monte bajo ese monte bajo muy compacto que hace que fácilmente prenda la llama y que tenga mucho combustible se está actuando en dos frentes distintos con la intención sobre todo de acotar el incendio fundamental aprovechar todas estas horas que nos quedan del día con este refuerzo de medios que están llegando para intentar prever que la noche sea un poco más tranquila el esfuerzo sobre todo es aprovechar todas las horas de luz que tengamos y por eso la solicitud que hemos hecho no hemos querido dejar pasar más tiempo la solicitud que hemos hecho para que vinieran efectivos también de La Palma y también de Península que en este momento ya saben cómo está la situación en España con los incendios pero que también pueda haber la posibilidad de que nos venga un hidroavión no de manera inmediata pero sí que esté previsto que se incorpore a las tareas y esto se nos continúa alargando se ha desalojado el campamento de Lagar unas 100 personas por precaución se tiene previsto desalojar algún núcleo en las próximas horas o en los próximos minutos por el momento no no corre peligro ningún núcleo urbano ningún asentamiento pero sí que es verdad que en esta zona hay viviendas diseminadas que por cautela sí que recomendamos que no se acceda a la zona tanto ni para ver el incendio y si es posible tampoco para acudir a las viviendas no parece que pueda haber riesgo en ninguna vivienda pero en estos casos siempre es mejor prevenir y sobre todo para evitar acolmatar unas vías unos accesos que como pueden comprobar son bastante estrechos y los queremos utilizar para todo el equipo contra incendios hemos visto también a muchos agricultores esta es una zona agrícola acercarse para intentar ver cómo están sus fincas sus animales a esta hora de la tarde no sé si si se va a tomar alguna medida sobre todo para ver cómo están sus tierras sus animales o todavía precaución no sabemos cómo podrá el viento cambiar quizás la dirección del incendio pero en este momento no hay un peligro para zonas de cultivo ni para viviendas no es inminente donde donde se ha centrado el fuego son zonas como digo de monte abajo y nuestra preocupación es más que se puede ir hacia alpinar que se puede ir hacia zonas más altas de monte el viento nos está ayudando a contener un poquito ahora el incendio que va en sentido contrario y puede que esto favorezca el frenar su avance pero repito ahora tenemos todo centrado en estas próximas horas que van a ser cruciales para que los efectivos que están ahora actuando como los que se van a incorporar puedan darnos buenas noticias y la columna de humo es verdad que usted y llevamos diciéndoles esta mañana el viento está ayudando pero se ve una importante columna de humo está afectando de alguna manera o puede afectar a la población o a los medios de extinción todo lo que sea viento en cualquier incendio es complicar las cosas pero no es en este momento el mayor problema sobre todo el problema es la cantidad tan grande de combustible que hay no es una cuestión de limpieza de monte es que este monte es así no es pinocha que está acumulada como en otros incendios es un monte muy denso de zarzal que hace muy abigarrada la zona que es muy difícil acceso y que desde luego prenda muy fácilmente repito no tenemos la sensación ahora de que hay un peligro para las personas pero este lugar es un lugar donde ya hemos conocido en otras ocasiones que ha habido incendios y que luego se han extendido y que nos han creado muchísimos problemas ojalá que esta vez no sea así y ya les garantizo que tanto gobierno de canarias como cabildo están poniendo todos los medios disponibles agradezco tanto a los dispositivos de la gomera como de la palma que nos están ayudando y confío que eso sea suficiente para de alguna manera poder dar otras noticias a final del día de hoy ojalá que así sea que podamos hablar en las próximas horas de por lo menos un control de este incendio lo acaban de escuchar son datos ahora mismo muy frescos no se sabe todavía con seguridad han ardido ya unas 60 hectáreas en este monte alto de los realejos gracias Vicky Luis lo ha dicho el presidente del cabildo de Tenerife Pedro Martín ahora mismo se está actuando en dos focos y se intentará resolver esta situación o al menos eso es lo que esperan resolverse durante el día de hoy al menos dejarlo controlado aprovechando las horas del día el gobierno de canarias acaba de declarar este incendio forestal nivel 2 asume por lo tanto la dirección de los trabajos algo clave en cualquier incendio con condiciones meteorológicas Vicky Palma jefa de meteorología de Televisión Canaria buenas tardes y ahora mismo parece que las condiciones en la zona no son del todo malas cuéntanos buenas tardes Elena las condiciones meteorológicas quizás lo único favorable es la ausencia de viento importante el viento en la zona es celeste en general flojo de todas formas la columna de humo se ha desarrollado lo suficiente como para verse a simple vista de satélite además es bastante amplia lo que pasa que la humedad del aire y las temperaturas son y serán bastante altas a lo largo de lo que resta de la jornada en la zona en la que está situada el incendio por la altitud a la que se encuentra pues aunque llegue la noche la situación meteorológica no va a mejorar de forma significativa van a aparecer brisas de descenso la humedad del aire no se va a recuperar en toda la madrugada y aunque las temperaturas bajaran un poco realmente vamos a seguir con temperaturas altas quizás lo más favorable es la ausencia de viento fuerte Vicky estas condiciones podrían empeorar a lo largo de las próximas horas y también a lo largo de la noche que se teme que lleguen esas horas que llegue la oscuridad El problema de las próximas horas es que aproximadamente en esa zona norte de la isla de Tenerife pues las temperaturas van a seguir superando los 30 grados con creces hasta bien pasadas las 6 de la tarde después empezarán a bajar y a partir de medianoche aunque el viento general sea del este el viento que realmente afecta al incendio va a ser a nivel de suelo el régimen de brisas y lo normal es que el régimen de brisas cambie y el aire se dirija desde la zona más alta de la isla hacia la zona de costa con lo que puede abrir si sigue habiendo fuego alguno de los flancos del incendio el flanco derecho pues hacia la zona de costa convertirse ese flanco en el peligroso a lo largo de la noche no va a favorecer ahí el viento no va a favorecer las temperaturas y no va a favorecer tampoco la humedad relativa se ve desde la zona del incendio el mar de nubes pegado a la costa norte de la isla de Tenerife esas nubes están en la costa a menos de 500 metros de altitud y no van a subir durante la noche lo que harán por el cambio de viento es alejarse de la costa gracias Vicky volveremos a retomar los puntos de directo con los ralejos enseguida pero ahora vamos con más noticias porque precisamente para evitar esto los cabildos de las islas en alertas por incendios forestales aridia marichal ya han tomado medidas preventivas en montes y también en áreas recreativas como donde te encuentras si diferentes cabildos han puesto en marcha esas medidas preventivas aquí en el hierro se ha activado el plan insular de emergencia y esas medidas preventivas se han reforzado desde este mediodía con el aumento de esas temperaturas altas temperaturas especialmente en medianía y en la zona de la cumbre esto ha conllevado que tengamos el color rojo de riesgo y por tanto el cierre de más vías forestales también que se cierren partes importantes estratégicas cercanas a la masa boscosa e importante el cierre de la carretera general de la cumbre también están clausurados los fogones de las zonas recreativas del morcillo y la olla del pino además se ha hecho una labor informativa a la población con la entrega de folletos como este con todas las medidas detalladas la población vecinos y turistas han tomado nota está fuerte está muy fuerte y anoche lo pasamos bastante mal no se puede hacer fuego eso ya está totalmente prohibido no se puede hacer senderismo que teníamos pensado hacer una ruta chiquita y tampoco por piscinas naturales porque ir por el interior no tiene mucho sentido nos acaban de decir que estamos en nivel 3 de alerta de fuego la frontera para un poco de playa y disfrutar del día antes de a ver cómo se lleva el día y a refrescarnos un rato el viento y las altas temperaturas no lo están poniendo fácil en algunas zonas el fuego ha arrasado por completo casas y vehículos en otras rodea localidades enteras más de 11.000 personas han sido desalojadas entre los vecinos reina el miedo y la impotencia algunos han salido de sus viviendas prácticamente con lo puesto de prisa y corriendo lo metemos en la maleta y salimos con el coche de allí una catástrofe total dejar atrás su casa sin saber tampoco qué es lo que está pasando porque no tienen información de nada pues trabajamos mucho con ellos les damos mucha conversación los escuchamos los de Lugo y Orense son los peores hasta el momento el fuego da una tregua en Ateca Zaragoza el incendio podría quedar estabilizado a lo largo del día las llamas han arrasado 14.000 hectáreas sino amenaza a los núcleos urbanos continúan activos el incendio de Cebreros en Ávila complicado por el viento y el del hoyo de Pinares en la misma provincia casi toda España estarán alerta este fin de semana por temperaturas superiores a 40 grados y no se descarta una tercera ola de calor las autoridades piden extremar las precauciones máxima precaución porque las altas temperaturas se mantendrán durante todo el día de hoy en distintos puntos de las islas en Gran Canaria y Araizosa principalmente en la zona de Medianías y del sur ¿cómo está la situación ahora mismo? Pues el calor acompañado de viento continúa sin dar tregua una jornada más aquí en la isla de Gran Canaria donde a pesar de que ha reinado un ambiente seco y cálido durante la jornada de momento no se han alcanzado los 40 grados que sí vivimos ayer a esta hora el bochorno se concentra en Medianías del sur y en aquellos municipios orientados al oeste y al sureste de la isla como aquí en Agüímez donde la pasada madrugada ha sido muy difícil conciliar el sueño a 33 grados a los 39 que se acaban de registrar hace tan solo unos minutos el ranking del día lo contemplan lo completan otras estaciones como la de San Bartolomé de Tirajana también con 39 o Tazarte la aldea de San Nicolás con 36,8 grados un episodio de calor que nos hará sudar algunos días más por ello la Dirección General de Salud ha decidido extender el aviso rojo por altas temperaturas a 11 municipios de esta isla y prolongar hasta el 26 de julio los avisos a otras islas como Tenerife Fuerteventura o La Palma 12 de la mañana 35 grados en el sureste de Gran Canaria difícil trabajar así llegamos tempranito y salí en cuanto salga el pan y después se tapa bien tapado para que no se ponga muy bizcochado para esta familia es algo habitual nosotros venimos del centro de Segovia que allí cuando aprieta hace mucho calor también pero pensamos que aquí iba a ser más fresco de lo que hace altas temperaturas camino de la cumbre el remedio cuando hace mucho calor pues te cobija bien en una sombra un calor que desorienta a algunos aunque bien preparados no es impedimento sombra y agua casi a la misma hora 32 grados en la costa sur de Gran Canaria aquí también nos recomiendan siempre se vaya a más para bañar para refrescar situación parecida en el sur de Tenerife llevamos unos días pasando bastante calor aquí en la zona aunque hay gente que parece no molestarle no está bien a mí el calor me gusta es la tónica de estos días altas temperaturas en el sur medianía cicumbre lo que contrasta por ejemplo con los 23 grados de la costa norte de Gran Canaria o los 20 de Tacoronte esta mañana aquí en Tacoronte estamos con un clima un poquito más matizado que en todos los alrededores y si hace mucho calor imagínense cómo pueden estar en La Palma en las zonas más próximas al volcán las personas que llevan a cabo las labores de reconstrucción están trabajando en un suelo que alcanza los 80 grados trabajar en estas condiciones es complicado Magali Cáceres y por eso se están tomando todas las precauciones necesarias Sí, muy buenas tardes todas las medidas son pocas para las condiciones de salubridad de estos operarios son alrededor de medio centenar los que están trabajando en esta carretera que une el centro del barrio de la Laguna con las norias y por ende el acceso a la zona turística de los llanos de Aridane y aquí a esas altas temperaturas ambientales se une como bien decía ese calor por convección que sube desde las coladas porque la carretera se está habilitando justo sobre esas coladas volcánicas la temperatura a la que trabajan diariamente alcanza entre los 60 y los 80 grados y eso que también a los bordes de las coladas se siguen registrando temperaturas de hasta 400 grados se han estrevado las medidas de seguridad pero siguen trabajando porque se espera que esta vía esté habilitada en doble sentido durante los primeros días de agosto Al calor ambiental se le une el que sale de la tierra en La Palma estos días los operarios que trabajan en la reconstrucción de las carreteras lo hacen en condiciones aún más extremas de lo habitual normalmente estamos trabajando con una temperatura convectiva la que viene permanente del suelo que oscila entre los 60 y los 80 grados centígrados de forma permanente tenemos que también digamos sumarle otro digamos calor de convección que viene por la oxigenación que viene digamos la forma de respirar digamos el volcán que viene de abajo hacia arriba que en el frente de excavación podemos estar hablando de entre 300 y los 400 grados estamos monitorizando siempre las temperaturas tanto de ambiente como también las temperaturas que tenemos en el suelo para saber las medidas a tomar y lo que hay que hacer procuramos si hay una alerta declarada no van a trabajar al mediodía esa es precisamente la principal recomendación que dan los sanitarios si no es posible lo que tienen que hacer es la utilización de ropa de color claro beber muchos líquidos usar gafas de sol que estén homologadas y gorros hidratarse y descansar a la sombra ayudan a evitar los golpes de calor de estos operarios ya acostumbrados a trabajar con altas temperaturas veamos ahora como estas altas temperaturas se comportan en el interior de un vehículo en cuestión de 30 minutos el interior es capaz de duplicar la temperatura exterior con el mercurio marcando los 39 grados fuera podemos llegar a alcanzar los 70 grados dentro cuidado también con los tejados el cemento o el asfalto aquí fácilmente se sobrepasan los 70 grados de temperatura sería cuestión de minutos que aumentaría la temperatura incluso un 30 un 40% más en el interior la calzada la temperatura puede aumentar incluso subir hasta 70 grados de temperatura un día muy fuerte muy fuerte de calor esto lo que provocaría sería por la degradación prematura de los neumáticos desgaste en general un niño no se lo puede dejar ni un segundo solo dentro de un coche ni en verano ni en invierno aquí en Canarias porque precisamente los coches son lugares donde puede aumentar mucho la temperatura ni al sol ni a la sombra el niño no debe estar ni un niño ni un perro ni un animal y especial atención a estos síntomas el niño se pone muy rojo caliente irritable puede tener vómitos y al niño se le nota que está muy dolente si además tenemos un termómetro y se lo ponemos vemos que la temperatura está por encima de 38,5 31 grados entonces estaríamos ante un golpe de calor ponerlo en un sitio a la sombra si está el niño consciente hay que darle a beber agua si está inconsciente llamar al 112 o por lo menos ir a un hospital porque puede ser un tema más importante situación que ojo aquí en canarias puede afectarnos tanto en verano como invierno y más de medio millón de árboles han sido plantados en los últimos 20 años en gran canaria gracias al trabajo de la fundación foresta con empresas privadas y también el propio cabildo de la isla hoy han realizado una acción en osorio en terror para seguir combatiendo la desertización una de las grandes amenazas del cambio climático cuesta imaginar estos terrenos de osorio en terror hace unos siglos cubiertos de vegetación formaron parte de lo que se conoció como la selva de doramas ese antiguo bosque debido a la acción humana llegó a perder gran parte de su vegetación y se quedó en un 1% de masa forestal gracias a acciones como esta se ha recuperado hasta un 6% acciones tan sencillas como plantar un árbol la fundación foresta y el cabildo de gran canaria han repoblado en varios puntos de la isla en los últimos 20 años con más de medio millón de plantas aquí no se trata de meter una mata en el agujero y olvidarse del tema porque en la foto salimos todos muy bien aquí lo que se trata realmente es de reforestar y de que esos árboles después crezcan el problema de la desertización en canarias es grave y amenaza a un 80% del territorio necesario que pongamos en marcha propuestas innovadoras arriesgadas incluso algunas controvertidas hablo por ejemplo del salto de chira absolutamente imprescindible para este modelo que defendemos de garantizar el binomio agua y energía una vez hecha la plantación del mantenimiento de estos terrenos dependerá ahora su futuro volvemos ahora de nuevo hasta Tenerife hasta los ralejos donde se encuentra nuestra compañera Vicky Luis Vicky buenas tardes cuéntanos con quien te encuentras ahora mismo pues me encuentro con un vecino de la zona él es Juan Felipe Suárez ¿verdad? dije bien el apellido porque estábamos aquí compartiendo opiniones bueno Juan Felipe cuéntenos ¿cómo ve usted la situación? conoce esta zona alta de los ralejos una zona agrícola como decíamos de muchas fincas mucha pista ¿cómo ve la situación? yo la veo mal porque antes pues eso se sembraba todo eso era una sembraído hasta la orilla del monte pasaba un canal por ahí que le dicen el canal de la pasa de las vacas debajo de los calistros de la pasa de las vacas pasaba muy bien ahí hay una casa que le decían la casa de Rino era un todo ahí donde se sembraron las papas donde mejor se daban las papas porque era una tierra que antes no había sofato y con poquito pues no hacía falta sofatarlas para dar la cosecha y se cogía buenas papas ya hoy en día estaba al donado algunas huertitas lo que se siembra pues eso se sembraba hasta la orilla de los pinos y entonces usted cree que la combustión tan rápida y tan en menos de bueno se declaraba a las 10 y 19 de la mañana y ahora ya está como está y ha venido las cosas han venido mejor porque yo fui un juntador de pinocho de esa zona de esa zona y las cosas han venido mejor ya hoy pues al monte a cada día va menos gente el pinocho caiba por la noche para juntarlo por la mañana y ahora como ve el incendio como ve las llamas desde esta mañana lo veo mal lo veo mal pero lo veo controlado lo veo más controlado la parte de esta misma es la vez que está está ya saliéndose más controlado viene la brisa para abajo al venir la brisa para abajo más oportunidad para apagarlo porque cuando es viento de copa la brisa se lo lleva no hay cortafuegos que lo pare pero cuando está rastrero que no hay brisa no se sube tanto a la copa y tarda más para para que siga avanzando usted tiene un hermano que tiene una finca cerca por aquí intentaba llegar a ver cómo estaban los animales creo que tiene vacas si no me equivoco que le han dicho o que van a intentar hacer en las próximas horas lo dejarán subir lo dejarán subir pues tengo otro hermano que tiene también que es la finca Rino que está frente al fuego que tiene también animales ahí tiene una finca ahí tiene animales también lo dejarán subir y usted que es de los ralejos de hace años aquí pasa algo siempre en 2007 contamos 18 casi 18 mil hectáreas quemadas y hubo un incendio que yo estuve en él pues trabajaba cuando eso con la icona y trabajé en él en el 81 82 no sé el año seguro seguro pero por ahí por esos años que pegó aquí y se fue a Vilaflor eso estuvo días y días y había brisa y eso se lo llevaba como porque hicieron cortafuegos como le digo se hace un cortafuegos pero un cortafuegos aunque tenga 20 metros eso al momento ya está en el otro lado eso no hay cortafuegos que lo pare pues lo acabamos de escuchar son los vecinos los que mejor conocen esta zona el comportamiento del alto monte de los ralejos teníamos una cumbre que le decían la chapa la chapa arriba en la desgollada que eso era una cumbre muy preciosa en toda la isla porque yo a caminar el monte pues ojalá ojalá la recuperemos ojalá no tengamos que contar a la cumbre y eso es una chapa que no la hay en toda la isla de Tenerife no la había y le pegaron fuego o se le pegó fuego no se sabe se ardió ardió no se sabe porque uno no sabe pues es lo que lo que estábamos contando que históricamente ahí han sucedido aquí muchos incendios eso era una chapa que ese olor llegaba aquí abajo de la retama pues muchas gracias vamos a cortar la retama para echarse los animales cuando ahora ahora me sigue contando y ahora hacemos una entrevista para que la gente sepa de verdad la biodiversidad que tiene este alto monte de los ralejos que además como dice usted es muy bonito y como les decíamos son ellos los que hoy exacto exacto tranquilo que seguro están todos los medios aquí seguro que pronto en las próximas horas vamos a contar ahora hablamos es imposible contener la emoción estos vecinos ya lo han visto la pasión con la que hablan de su monte de su tierra ver ahora que se suma un incendio más en Canarias en Tenerife lo que está pasando en la península los recursos son los que los que tenemos ojalá podamos contar en las próximas horas que este incendio está controlado y extinguido gracias Vicky volveremos a conectar contigo más adelante para que nos cuentes la última hora los servicios de emergencias han actuado con rapidez todos estaban prevenidos recuerden que las islas occidentales y Gran Canaria están en alerta por riesgo de incendio forestal y altas temperaturas la prioridad son los vecinos y por eso Lorena de Cobos la guardia civil ya no deja pasar desde donde tú te encuentras en San Juan de la Rambla preocupación en este municipio de San Juan de la Rambla donde nos encontramos en cuestión de minutos se ubicará en este corte en la carretera en la que estamos el puesto de mando avanzado hasta aquí continúan llegando efectivos de refuerzo de las cuadrillas de Gesplan y de la Brifor dependientes del Cabildo Insular de Tenerife más vecinos siguen siendo desalojados de sus viviendas pero a modo de precaución las llamas no han llegado hasta ninguna casa por el momento nos encontramos con Ezequiel Domínguez es alcalde de San Juan de la Rambla alcalde buenas tardes hola buenas tardes en estos momentos ¿cuál es la situación? bueno la primera situación hablar de lo último que ha dicho que son sobre todo por nuestros vecinos y vecinas evacuados en torno a unas 36 a 38 personas disculpen exactamente el número saben en el momento que está siendo ahora mismo evacuados todos estos vecinos y vecinas y debemos decir también para que haya cierta tranquilidad bueno dentro de lo que está aconteciendo que este incendio que tenemos en nuestro municipio pues por prudencia y por cuestiones de seguridad estamos evacuando desde las casas que están próximas de esta carretera misma donde nos encontramos hacia arriba de esta vía pues por esa misma razón al momento han sido vamos a decir que 36 los evacuados y también debemos decir que bueno no se ha necesitado de apoyo extra para esa evacuación porque se han se están reubicando sobre ubicados en distintas casas de familiares de amigos amigas es un pueblo y al final pues de una manera u otra pues ellos no han pedido ese apoyo para si no tener por los recursos municipales tener que ser ubicados en algún sitio por esa evacuación así que por esa razón pues tranquilidad medida sobre todo preventiva y bueno y lo que sí es una realidad es la intensidad del incendio que tenemos aquí mismo ahora en estos momentos que comenzó en el límite municipal en el término municipal de los realejos ha saltado desde primera hora que incluso como saben estoy aquí con ustedes a nuestra zona tremendo lo que se está viendo en estos momentos si graban aquí en San Juan de la Rambla el arranco del obispo que ya han llegado las llamas hasta allí sí 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 cuidado que vienen coches que ha llegado hasta ahí pero ya incluso más avanzados porque mira ahora mismo ahora la magnitud que está o la envergadura que está cogiendo en esa zona ahí como pueden ver los cinco helicópteros que si mal no tengo entendido que están haciendo trabajando pues afortunadamente se encuentra un depósito de agua que les está dando cobertura para llenar esas cestas y poder atacar y la cantidad de dispositivos y medios que hay desplazados desde un primer momento hay que decirlo desde Brifo bomberos guardia civil policía nacional medios municipales dentro de lo que podemos nosotros y bueno vamos a ver qué va pasando con el devenir del día y ojalá sea controlado pues por todas esas razones sea el menor de nieve posible Alcalde preocupación en este municipio decía y además en el recuerdo de todos los vecinos el incendio de 2007 que alcanzó también buena parte del municipio de San Juan de la Rambla vemos en las caras de algunos vecinos que pasan por esta carretera cortada hay que decirlo hasta aquí no se puede acceder pero que si acuden hasta sus fincas hasta sus propiedades para bueno pues atender animales si así es ahora mismo pues hay mucha preocupación por parte de los vecinos que tienen bueno pues animales y las propias casas que estamos hablando pero pero bueno también tenemos que transmitir que tranquilidad han visto todo el despliegue que hay y que es verdad lo que decías vienen las imágenes del 2007 donde bajó el incendio hasta esta misma zona en la que estamos hablando bajó muchísimo donde incluso nos vimos muy preocupados no hubo ningún momento en ese momento no hubo ningún percance debido a que alguna casa se quemara o cualquier cuestión pero si bajó incluso a los niveles que estamos hablando ahora mismo incluso llegó hasta carretera Alcalde esperemos que en esta ocasión las llamas no afecten a tanto terreno muchísimas gracias por atendernos nada estaremos durante todo este proceso aquí y vamos a ver cómo va se va controlando este incendio la verdad pendientes de las autoridades municipales y también desayuda estatal solicitada por el gobierno de Canarias ayuda también que llega procedente de otras islas permanecemos en este puesto de mando avanzado pues eso esperando las últimas noticias gracias Lorena volveremos a retomar más adelante los puntos de directo para informarles de toda la actualidad de este incendio que se produjo hoy sobre las 11 de la mañana pero vamos con más noticias porque las altas temperaturas aumentan las probabilidades de sufrir ahogamientos especial atención en niños personas mayores y también personas con patologías estamos pasando mucho calor y como no podía ser de otra forma todo el mundo quiere refrescarse pero ojo hay que tener cuidado porque está demostrado que con las altas temperaturas la probabilidad de sufrir ahogamientos aumenta y de hecho la última ola de calor hace apenas 10 días en menos de 30 horas Canarias registraba dos fallecidos precisamente en medio de esa ola de calor unas cifras alarmantes cuyo incremento tiene una sencilla explicación va a triplicarse o cuadruplicarse el número de bañistas y cada bañista se va a bañar un mayor número de veces y en cada momento que se va a bañar va a estar más tiempo dentro del agua y por eso hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones como mantenerse hidratado ponerse a la sombra evitar comidas pesadas y no acudir a la playa en horas centrales del día y en cuanto a los sectores más vulnerables como es el caso de los niños no estar solo estar acompañado pero aunque son muchas las imprudencias la gran mayoría tiene claras las recomendaciones cuando veo la mar si está mala es marchana hacer caso a lo que te dicen las normas juntar sobre todo a los socorristas que como ven el mar las niñas estar cerca de ellas para así disfrutar del verano de una forma segura revolución en el peso será el sábado en el comité federal el que haga oficiales todos los nombramientos pero hoy ya conocemos los primeros cambios en la cúpula del partido la ministra de hacienda María Jesús Montero será la número dos en Ferraz en sustitución de Adriana Lastra el nuevo portavoz en el congreso de los diputados será Pachi López el exlendacari recoge el relevo de Héctor Gómez esta imagen era premonitoria en el debate del estado a la nación Sánchez abrazaba a Pachi López el exlendacari será el nuevo portavoz socialista en el congreso de los diputados en sustitución del canario Héctor Gómez muchas gracias muchas gracias señor Gómez en esa sesión no estaba presente la vicesecretaria del partido Adriana Lastra que este mismo lunes dejaba su cargo por razones personales será relevada por María Jesús Montero ministra de hacienda otra ministra la de educación Pilar Alegría también tendrá cargo en Ferraz será la nueva portavoz en sustitución de Felipe Sicilia yo creo que son dos compañeros con una fuerza y con un discurso socialista fuera de toda duda dos compañeros muy capaces el nivel de damnificados es enorme yo creo que todo el mundo ha sido damnificado digo los importantes salvo uno que es el presidente del gobierno el sábado el comité federal hará oficial todos estos cambios con los que Sánchez quiere coger impulso de cara a las citas con las urnas de 2023 Mario Draghi ha presentado su dimisión como primer ministro de Italia tras perder el apoyo de los partidos que integran la coalición de gobierno tras anunciar su renuncia la mayoría de la cámara de los diputados le brindaba este prolongado aplauso y en esta ocasión el jefe de estado Sergio Matarella se ha aceptado la renuncia pero ha solicitado que Draghi permanezca en el cargo de forma provisional para tratar los asuntos básicos de la gestión del país se abren se abren ahora dos posibles escenarios que Matarella disuelva la cámara y que convoque elecciones anticipadas o intentar buscar otra mayoría para agotar la legislatura Rusia reanudaba el suministro de gas a través del Nord Stream después de 10 días paralizado con tareas de mantenimiento la actividad vuelve al 30% de su capacidad y recordamos es muy importante que no se haya cortado hasta ahora la Unión Europea temía que el Kremlin cerrara el grifo totalmente como medida de presión ante las sanciones impuestas por la invasión a Ucrania el gobierno aprobará el próximo martes en el Consejo de Ministros el decreto ley para formar el sistema de cotización de los autónomos un texto de más de 120 folios que se cerró ayer con los agentes sociales y que ha explicado hoy en la comisión del pacto de Toledo el ministro de Seguridad Social José Luis Escriba ha reconocido que la negociación ha sido más larga que la que se llevaba a cabo con la reforma laboral y con la primera parte de la reforma del sistema de pensiones el decreto ley permite subir progresivamente las bases de cotizaciones de autónomos y rebajar la cuota mínima hasta situar la más baja en 200 euros en 2025 permitiendo además mejorar los trámites de los autónomos a través de una plataforma en España hay 3.400.000 autónomos el 84% de ellos cotizan por debajo de los 300 euros al mes y tienen una pensión un 43% inferior a la media del régimen general en esta ocasión hemos conseguido el acuerdo y hemos conseguido el consenso con todos los agentes lo que a mí me parece muy importante creemos que el modelo contiene suficientes elementos de flexibilidad para facilitar a los autónomos en su vida laboral y en sus vaivenes de actividad en cada momento los trabajadores de los hoteles Tres Islas y Oliva Beach se han concentrado de nuevo este jueves para reclamar soluciones a la situación que dicen ponen en riesgo sus puestos de trabajo lo hacen después de que Costas haya iniciado la caducidad de la concesión de dominio público que ostenta la cadena Riu para el Oliva Beach Edurne Rodríguez nos lo cuenta En 2016 el Oliva Beach renovó la concesión de ocupación del dominio público por un total de 75 años ahora y después de detectar que Riu llevó a cabo obras sin licencia como el vallado de la parcela construcción de carreteras aparcamientos y una zona jardinada así como la instalación de contenedores de residuos el Ministerio de Transición Ecológica inició un expediente sancionador y la exigencia de reposición de los terrenos a su estado original el plazo para recuperar el espacio finalizó el pasado 1 de julio al no hacerlo Costas ha iniciado la caducidad de la concesión una situación que pone en riesgo la continuidad de este hotel y por tanto el futuro de sus trabajadores que exigen al gobierno de Canarias que cumpla con sus promesas y asuma cuanto antes las competencias de Costas para garantizar el futuro de más de 400 familias como bien sabemos 2018 las competencias están en Canarias que no se hayan asumido y se pueden asumir ya se puede dar la licencia de obra porque ya depende del gobierno de Canarias que de una vez por todas por favor que desbloquee esto El estallido social socioeconómico que puede pasar no se lo han tomado en serio y de verdad que nosotros el mensaje que ahora pedimos el personal es que valoren arreglar esto urgentemente Las consejerías de Transición Ecológica Educación y Economía han firmado hoy un convenio marco para impulsar la transición energética en los centros educativos La idea es emplear los fondos europeos para instalar energías renovables y mejorar la gestión del agua y de los residuos en los colegios e institutos Además se fomentará la FP Dual para formar a los jóvenes en todos los sectores vinculados con la transición energética El acuerdo se ha firmado en el Instituto Felomonzón Graubazas de las Palmas de Gran Canaria Precisamente ese centro proyecta instalar placas fotovoltaicas para ser autosuficientes y con el excedente de energía beneficiar al barrio al barrio de Lomo Blanco Es también el modelo que queremos lanzar a todos los edificios públicos como he dicho que Canarias tiene que tener todas sus cubiertas públicas a disposición de la producción solar de manera que las cubiertas públicas se conviertan en el mayor parque solar de Canarias El Ayuntamiento de la Orotava ha presentado 32 alegaciones al Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide Hace un mes el alcalde del municipio que ocupa el 70% del parque solicitó al gobierno empezar de cero y abrir el periodo de consulta a la ciudadanía y de momento no ha habido respuesta El Ayuntamiento de la Orotava alega hasta 32 razones distintas para invalidar el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide entre ellas Alegación clara El residente tinerfeño no debe de pagar absolutamente nada El parque está descontrolado no vigilado por nadie y presentamos como una alegación que la Guardia Civil vuelva y que se incremente el número de agentes de medio ambiente En el momento en el cual estamos debe haber un plan de recogida de residuos óleos insularizado Así hasta llegar a 32 alegaciones que según el alcalde persiguen buscar la implicación de los 14 ayuntamientos que ocupa el parque Y para eso hay un gobierno también y son ellos los que nos tienen que llamar a los 14 ayuntamientos y por lo menos escucharnos A las peticiones se suma el sistema de movilidad la práctica deportiva controlada o la recuperación de la ruta del camino tradicional de Chasna Las Palmas de Gran Canaria ha iniciado ya la mitad de los 94 proyectos diseñados del plan estratégico de la ciudad para el año 2030 Eso pone a la capital en la senda de los objetivos de desarrollo sostenible y agenda urbana que plantea la Unión Europea Entre hoy y mañana se pondrán en común con las iniciativas de otras comunidades en las primeras jornadas sobre los retos y soluciones de la ciudad sostenible que se celebran en la capital Estamos hablando de proyectos que van a una década y que lo que plantean es el desarrollo de esta ciudad de manera sostenible Yo creo que hemos demostrado que somos una referencia sobre todo en ámbitos como la movilidad pero también en la política de vivienda para la rehabilitación y la reestructuración del espacio urbano en el que nos encontramos Convierte en residuos agrícolas en materia prima que puede transformar otra industria Esto sin salir de Canarias Esta verdadera economía circular la va a desarrollar una nueva empresa canaria Hoy hemos estado con Néstor su creador Las hojas rolos y raquis de las plataneras ya no son solo desechos agrícolas se pueden transformar y convertir en materia prima Esta máquina es capaz de crear 90 kilos de fibras naturales en una hora Lo que queremos es que las empresas canarias utilicen esa materia prima y reduzcan sus costas también a la hora de importar productos Esas fibras naturales sirven para diferentes sectores como el sector textil o el automovilístico para hacer bioplásticos refuerzos Y así se cierran dos círculos el de la economía sostenible y el de la transferencia de conocimientos de la universidad a la sociedad porque la idea y la empresa surgen de este proyecto Life Vacua creado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en 2008 Da sentido a lo que nosotros hacemos el revertir la inversión que se hace todos los años en esta institución en empleo de calidad y diversificación de la economía Han resuelto de una manera muy interesante no solamente este tratamiento de residuos sino la producción incluso de material que puede sustituir muchas veces al temido plástico Fibras Naturales Canarias prevé abrir su primera planta en Gran Canaria antes de que termine el año y a medio plazo abrir dos más en La Palma y otras dos en Tenerife Y hablamos ahora de las tuneras o también conocidas como pencas Desde hace años se está detectando una plaga de origen mexicano que nada tiene que ver con la tradicional cochinilla del Carmin de Lanzarote Desde la Universidad de La Laguna se trabaja para eliminarla de manera natural La tunera es una planta ligada a nuestra historia a pesar de que no es endémica en las islas vinculada directamente a la producción de higos picos y el Carmin ahora se ve seriamente afectada por una cochinilla invasora La cochinilla del Carmin que era la que antiguamente se utilizaba para la extracción del ácido carmínico y un poquito más abajo podemos encontrar esta es una nueva infestación de la cochinilla silvestre Esta cochinilla una vez que se implanta nuestra tunera nuestra penca lo que hace es que la destruye la mata la agosta y la seca La Universidad de la Laguna trabaja desde hace dos años con un proyecto de investigación para acabar con la plaga aunque están en fase de reproducción y estudio ya pueden decir que han conseguido dos insectos naturales que son depredadores y acaban con ella Hemos encontrado un enemigo natural que es un posible nativo que se llama el parexocomus nigripenis que devora las nifas de la cochinilla de silvestre o la cochinilla mexicana también que se conoce pudiendo lograr un control en campo Desde 2010 la cochinilla Basta del Carmin o también conocida como silvestre mexicana ha restado espacio a la cochinilla tradicional que conocemos en Canarias Entró por La Palma y unos años antes por la península Un 80% de las opuntias podrían estar afectadas solo en la isla de Tenerife El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha anunciado este miércoles la actualización de sus tarifas del agua Esto supondrá un aumento de 1,37 euros en el precio del recibo cada dos meses También se ha presentado un nuevo plan de inversiones que entre sus objetivos pretende acabar con los vertidos al mar del municipio en 2025 Esta actualización de esta tarifa del IPC nosotros nos hemos comprometido no solo a actualizarla este año sino que se tiene que actualizar el resto de años hasta que termine la concesión en el 2031 Y esto supondrá el impulso definitivo a la mejora del ciclo integral del agua en la capital ya que se culminará un importe de 106 millones de euros mientras dure este contrato Arrecife ha presentado la primera fase de un plan que contempla asfaltar 40 calles de la capital de Lanzarote En esta primera fase se actuará en vías ubicadas en la zona del centro de la ciudad y en el barrio de Altavista El consistorio capitalino invertirá cerca de 2 millones y medio de euros y además los trabajos se ejecutarán en 5 meses Arrecife no contaba con plan de asfaltado desde hace más de 5 años producto evidentemente de lo que ha sido la dejación histórica a la que se ha sometido al municipio entero en estos últimos años El plan de asfaltado de Arrecife contribuirá en gran medida a ser más habitable y más amable esta ciudad En La Palma el hasta ahora al alcalde de Tazacorte Juan Miguel Rodríguez ha renunciado su puesto para dar cumplimiento al pacto firmado a principios de la legislatura con coalición canaria lo que permitirá a David Ruiz acceder a la alcaldía en los próximos días El resto de las estructuras de las concejalías se mantendrá igual David Ruiz tendrá 10 meses por delante de gobierno en uno de los municipios heridos por la erupción del volcán Desarticulado un punto de venta ilegal de drogas en el sur de Tenerife una asociación en la que se vendían distintas variedades de marihuana y hachís sobre todo a turistas tiene más datos Gemma Padilla La Policía Nacional ha detenido a tres personas por un delito contra la salud pública ocurrió mientras realizaban labores de seguridad ciudadana y observaron a un individuo con actitud sospechosa al identificarlo le encontraron una sustancia estupefaciente y fueron al lugar donde la había adquirido se trataba de una asociación donde se permitía el consumo pero en ningún caso la venta de droga por ello se incautaron dos kilos de marihuana uno de hachís y unos 4.500 euros en efectivo así como material propio de la dispensa de estos productos la intervención la realizaron los agentes de la Policía Nacional de la Comisaría del Sur de Tenerife en ADG que continúan con gestiones tendentes a la investigación de los hechos lograron incautar dos kilos de marihuana un kilo de hachís y 4.500 euros en metálico y proceder a la detención de tres personas presuntamente responsables del delito contra la salud pública abierta una investigación para esclarecer el accidente laboral que le costó la vida ayer a un operario en un hotel de Puerto Rico en Gran Canaria otro compañero se encuentra grave Raquel Guillán tras la actuación de los cuerpos de seguridad y emergencia en este lugar la pasada tarde el varón afectado fue trasladado en helicóptero hasta el hospital insular donde hoy continúa ingresado en estado grave la obra quedaba paralizada tras el accidente hoy solo hemos podido ver a varios operarios acceder al recinto para retirar sus pertenencias y herramientas ya que la obra permanecerá cerrada hasta que se lleve a cabo la inspección correspondiente que es clara escalo sucedido Canarias cuenta con unos vinos de gran calidad sin embargo según los bodegueros ha faltado un trabajo conjunto para promocionarlos en el exterior y de forma internacional precisamente desde ahora se cuenta con un nuevo canal de venta online canarywinter.com un portal que nace para agrupar la mayor oferta de no turismo de las islas en ese portal se ofrece en tiempo real diferentes actividades y experiencias con una gestión de reservas rápida y sencilla una iniciativa que se ha presentado hoy en el primer encuentro de no turismo de la isla de Tenerife queríamos concentrar un poco la oferta que está ahora mismo muy diseminada en siete islas en once de marzo de origen tener por lo menos un lugar de encuentro no solo ya para que luego los visitantes puedan directamente hacer las reservas sino también para que el propio grupo se nutra crezca se formen y seamos mucho mejores cada verano se convierten en protagonistas de las redes sociales son los blogueros de viajes hoy nos acercamos hasta el perfil de Instagram de una pareja que han logrado un gran número de seguidores por los descubrimientos y lugares emblemáticos de las islas la guaripeta es una lagartija en Venezuela y así se sienten Freddy y Alexandra no paran hoy están en la laguna en Tenerife y nos invitan a descubrir los rincones de las islas amantes de la fotografía y el vídeo se han convertido por afición en creadores de contenido contenido con gran cantidad de seguidores como vivimos aquí creo que lo mejor y lo que siento que debemos hacer es que la gente también pueda conocer esos lugares que nosotros por curiosidad y todo eso hemos ido viendo y mostrando a la gente más de 200 vídeos con 200 rincones escondites por descubrir que están a tan solo 10 minutos de casa los parques el teide tal pero es que realmente aquí hay muchísimas cosas muchas muchas y muy cerca y que no te lo esperas o sea yo creo que caminando un poco y mirando el google maps o el google air puedes encontrar lugares muy muy guapos aquí en las islas muchos instagramers se han convertido en auténticos referentes turísticos ellos ofrecen una mirada diferente y nos invitan a descubrir por nuestra cuenta esos maravillosos espacios y por primera vez tenerife acoge el sorteo de oro de cruz roja ya está preparado todo en el teatro leal un año en el que han batido récord de ventas recaudando más de 34 millones de euros es solo un ensayo el teatro leal se prepara para acoger el sorteo de oro de cruz roja con más de 7 millones de euros en premios es uno de los más esperados en un año donde han batido récord de ventas y en el que han tenido presente a los afectados por la erupción del volcán de la palma la tuvimos desde el día 19 de septiembre y nos la hemos soltado y eso va a parir para tiempo y efectivamente la gente este año está como más sensibilizada está más motivada por primera vez se celebra en Tenerife y confían en cumplir con sus objetivos solidarios el poder afrontar los retos que tenemos ahora mismo delante llevamos sufriendo una serie de hechos recurrentes cuando no ha sido un volcán es una guerra cuando no ha sido una pandemia y cuando no problemas sanitarios con más de un millón 300 mil socios en España la sociedad es consciente de lo que representa como están pasando las cosas pues son son de los pocos que están visiblemente y se les ve que es real a donde aportas tu dinero porque yo lo he necesitado y me han ayudado entonces pues estoy muy agradecida claro está es una labor encomiable o sea que no no hay que ponerle peros ninguno un sorteo que podrán seguir a través de la web de Radio Televisión Canaria a partir de las 6 y media de la tarde la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria acoge por primera vez el taller tecnológico dirigido para niños entre 8 y 12 años el objetivo es que conozcan la robótica la programación la impresión 3D desde muy temprana edad ¿qué podemos ver? podemos configurar el robot para que nos haga caso mientras damos palmas así comienza el taller tecnológico de la ULE PGC para los niños más pequeños de la casa los niños están desarrollando una actividad con el robot Edison en el que están aprendiendo y practicando la programación con lenguaje Scratch es la primera vez que se organiza entre niños de entre los 8 y 12 años el objetivo no es otro que los niños vean lo que es tecnología desde una edad temprana para luego tener pues profesionales de tecnología y telecomunicaciones y sobre todo también nos gustaría que vinieran muchas niñas cada vez son menos los alumnos que deciden hacer una ingeniería creemos que por un lado es la dificultad de la matemática la dificultad de la física que los alumnos supone como una barrera de entrada pero estos alumnos lo tienen claro pues que a mi me encantaba la informática me había enseñado mi tío y quería programar un juego aquí donde estudiaron mis tíos y me llevaron aquí y la verdad es que me alegro una manera de aprender de manera didáctica y divertida el municipio de La Laguna se ha propuesto romper barreras y por ello el próximo 29 de julio celebrará la primera verbena inclusiva del archipiélago la verbena inclusiva organizada por el Ayuntamiento de La Laguna porque cabemos todos y todas este jueves se ha presentado el spot promocional protagonizado por la nadadora Michelle Alonso un evento que contará con los espacios diferentes para bailar en silla de ruedas transporte accesible y como novedad tendrá mochilas sensitivas elemento que permite a las personas con discapacidad auditiva sentir la música esta propuesta se enmarca dentro de La Laguna inclusiva es una como saben una estrategia local con la que queremos generar espacios de ocio adaptados y accesibles abiertos para toda la ciudadanía lo que pretendemos es que no sean eventos exclusivos sino que sea en cualquiera de los eventos sepan que existe la población que tiene algún déficit y justo las verbenas y fiestas multitudinarias de La Gomera contarán a partir de ahora con un punto violeta la asociación Mercedes Machado está impartiendo una serie de cursos formativos dirigidos a los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad de la isla de los tipos de los tipos porque fue que ayer es importante que los puntos violeta funcionen no solamente para atender los casos que se puedan dar en ese espacio y en ese momento sino también como un modo de hacer llegar a la población la información necesaria de donde acudir de que recursos disponen unificar la manera en la que se comunica la sociedad es el objetivo del libro de estilo del gobierno de Canarias su autor Ramón Alemán ha elaborado un minucioso trabajo para que el lenguaje que se use desde la administración pública sea el correcto la publicación ha quedado como finalista en los premios archileras de la lengua de 2021 son algunas de las recomendaciones que se registran en esta publicación nos sentamos con su autor el escritor y periodista Ramón Alemán el libro de estilo no solo se limita a los comunicados oficiales se establece además las pautas para cuidar el lenguaje en las redes sociales unificar los modos de comunicación de un colectivo que deben tener una imagen una unidad corporativa como hablar de la COVID como tratar la violencia de género o el fenómeno migratorio en el gobierno de Canarias y este libro de estilo lo recomienda es recomendable utilizar el término migración no inmigración por una serie de condicionantes sociales dirigido principalmente a asesores y periodistas miembros del ejecutivo y funcionarios pendiente ya de una segunda edición el gobierno de Canarias es de los pocos ejecutivos autonómicos españoles que cuenta con un manual similar para regular y unificar su lenguaje mi madre mi madre hubiera sido más feliz si yo no hubiera nacido esta es la contundente frase con la que Máximo Huertas empieza su última novela Adiós Pequeño el autor valenciano presentó este libro premio Fernando Lara 2022 hoy en Gran Canaria para Huertas es un viaje en el tiempo para recordar cómo fueron las vidas de las generaciones anteriores a la suya especialmente la de las mujeres cuya principal ocupación era en convertirse en madres y esposas pasaron de ser hombres y mujeres a madres y padres y se olvidaron de su independencia es la historia de un matrimonio que tiene que inventarse la vida que intentar hacer todo lo posible para ser feliz apenas sin conocerse apenas sin tener datos el uno del otro son las creaciones de cinco jóvenes lanzaroteños ilustración pintura y escultura que se exhibe en el Museo Internacional de Arte Contemporáneo del Castillo San José de Arrecife la muestra El Traspatio forma parte del programa El Museo Diverso que apuesta por la creación juvenil El Traspatio es el resultado de ese proceso en donde Lana Corujo Mariela García Cintia Machín Darío Machín y Marina Esper han elaborado a partir del hecho biográfico en la idea de habitar la casa habitar la casa habitar el territorio habitar la isla estableciendo una relación entre lo privado y lo público entre el interior y lo exterior Galdar acoge este fin de semana el festival DN7 que contará con artistas nacionales e internacionales entre ellos el actor Carlos Torres que era de conductor del evento los cantantes que intervendrán han invitado hoy al público a la fiesta participarán artistas de las islas como Juanfra y Leivam y otros de carácter internacional que han participado en la citosa serie colombiana La Reina del Flow como Quiño Juan Palau y Kevin Burry el festival se celebrará este sábado en el recinto cultural La Quinta estar aquí en el marco de un festival con más gente algo mucho más grande la verdad que es muy muy bonito que la música te lleve a conocer lugares como este con nervios ansiosos una oportunidad brutal que nos está dando DN7 que nos está dando Galdar me agradeció por eso estoy muy entusiasmado del sábado de esperar a ver qué pasa la gente y doble presentación de exposiciones en el centro de la regenta la primera de ellas es un repaso por los dibujos de un autor poco conocido en nuestras islas a pesar de ser canario Ricardo Cárdenes aunque su vida transcurrió principalmente en Madrid Cárdenes volvió a su ciudad Las Palmas de Gran Canaria para seguir creando estos dibujos trabajaba en varios de ellos en varias capas en un lento pero constante proceso de superposición de líneas de conceptos y de ideas que mezclan también unas con otras sobre el papel a base de acumulación de líneas acumulación de manchas de raspaduras de escrituras de notas acabará apareciendo un dibujo una imagen y sobre el mundo de la cochinilla sus posibles paralelismos entre su cultivo en Canarias y Latinoamérica con una mirada feminista y descolonial trata la exposición Oro Rojo su autora es la fotógrafa mexicana Jean Rowe pertenece al programa de residencia artística de la regenta esta exposición además indaga conceptualmente en el impacto económico de la producción de la cochinilla a las islas sigue siendo y fue un proceso artesanal manual y que en el caso de Canarias lo hacían generalmente las mujeres y eran mujeres empobrecidas regresamos ahora en este punto del informativo a los reales en el norte de Tenerife para conocer la última hora de la evolución del incendio que se generó sobre las 11 de esta mañana en la zona conocida como Los Campeches Vicky Luis ¿cómo está la situación ahora mismo? Pues la última hora pasa por una imagen que acaba de compartir el cabildo de Tenerife el Secopín una imagen que sacaban los que están trabajando en estas labores de extinción desde los helicópteros donde se ve claramente dos puntos en el inicio de ese incendio dos puntos que se han ido alargando a lo largo de las horas vamos a mostrarles esa imagen en directo y les voy contando ese primer foco se iniciaba en Los Campeches en ese alto de la corona forestal de Los Realejos y ahora mismo se está extendiendo como están viendo hacia otra zona hablaba ahora mismo que estaba por aquí por la zona con el concejal de Medio Ambiente habla de que ya está cerca de la Galería de la Esperanza esa galería es la que limita el municipio de Los Realejos y San Juan de la Rambla así que ahora mismo también ese municipio el de San Juan de la Rambla se encuentra amenazado por estas llamas pues también que se ha metido parte en la zona de espacio protegido del barranco de Ruiz y es pues precisamente lo que preocupa ahora mismo que se siga introduciendo porque como ya sabemos es una zona de difícil acceso muy difícil combatir las llamas en ese punto por la orografía también por las condiciones que se están dando estos días en la zona norte también en esta carretera donde nos encontramos en este punto donde estamos realizando el directo hay varios efectivos de la Policía Nacional hemos visto durante toda la mañana como bajaban y subían efectivos del gobierno de Canarias también bomberos y se está a la espera de que en las próximas horas llegue la unidad militar de emergencia su función principal será trabajar en esas pistas hacer cortafuegos porque como decimos es importante atacarlo desde el aire pero también y sobre todo hacerlo desde tierra Gracias Vicky todos los servicios de emergencias implicados estaban prevenidos y aquí recordemos todas las islas occidentales y Gran Canaria están ya en alerta por riesgo de incendio forestal y altas temperaturas Lorena de Cobos última hora desde el punto donde te encuentras pues desde el punto donde nos encontramos en este puesto de mando avanzado del municipio de San Juan de la Rambla mucha incertidumbre a simple vista parece que el fuego avanza las llamas continúan avanzando efectivos del abrifor ya se han desplazado hasta el parque recreativo de la Taona incluso se comenta que ya ha saltado el cortafuegos de este municipio el cortafuegos de San Juan todo apunta a que el fuego ha llegado a la zona de Llanito Perera dentro del municipio de Icot de Los Vinos los vecinos continúan los que pueden acudiendo hasta sus propiedades para atender a los animales coger algunas pertenencias y poder ubicarse en casas de familiares simplemente se ha activado el protocolo por seguridad porque las llamas afortunadamente hasta el momento hasta ahora del día no ha alcanzado ninguna vivienda eso sí hasta aquí continúen llegando fuerzas de seguridad del estado guardia civil policía nacional algunos efectivos de la policía local de San Juan de la Rambla y por supuesto medios sanitarios y brigadas forestales dependiente del cabildo insular de Tenerife vemos como los medios aéreos en este momento se centran en esa corona forestal y sobre todo en ese parque recreativo de la Taona en San Juan de la Rambla precisamente en ese nuevo punto en San Juan de la Rambla se encuentra Samuel López Samuel buenas tardes ahí donde estás se está instalando un nuevo puesto de mando sí buenas tardes Elena como decías me encuentro en el municipio de San Juan de la Rambla en concreto en el núcleo de San José en lo que era el antiguo mercadillo de la localidad y como decías en este punto se va a establecer un segundo puesto de mando que realmente va a funcionar como un centro de recepción de vehículos pesados que colaboren en la extinción de este incendio forestal que como saben afecta a los municipios de Los Ralejos y también de San Juan de la Rambla en concreto a las medianías de ambos municipios del norte de la isla de Tenerife hasta este punto han comenzado a llegar efectivos de la policía canaria también de AEA y se espera que en los próximos minutos y horas comiencen a llegar efectivos más pesados que como decía colaboren en la extinción de este incendio forestal que desde este punto ya se puede divisar esa gran columna de humo que está generando según nos ha podido confirmar el alcalde de la localidad de San Juan de la Rambla ya está todo dispuesto para que se monte este segundo puesto de mando avanzado Gracias Samuel este incendio afecta a una zona de importante valor natural en la isla de Tenerife hablamos de la corona forestal los expertos temen que se vean afectadas especies animales y vegetales que ya de por sí están amenazadas El incendio tiene lugar en el Campeche en la corona forestal de Los Realejos es una zona de monte termófilo Unas medianías altas en la cadera en la ladera de Tigaica de que por sí ya es un paisaje importante desde el nivel del mar hasta que llega a las cañadas toda esa ladera tiene un interés extraordinario por las distintas fases de vegetación un potencial natural nuestra alterado de por sí tradicionalmente por la humanidad por eso se llama los Campeche La vegetación digamos natural que le va a afectar no es tan importante como la naturaleza del propio paisaje aunque ahí habrá especies probablemente que están bajo protección que se han recuperado y que van a estar afectadas y no se logra extinguir la cosa a tiempo No es la primera ocasión en la que las inmediaciones se ven asoladas por la acción del fuego El último incendio tuvo lugar en 2007 En aquel caso se lo atribuían a que había sido un cortocircuito pero siempre hay peligros en la naturaleza que son insospechados está habiendo prácticamente todo el planeta desde el Ártico hasta la zona tropical estamos pasando por un granos terriblemente secos y que de alguna manera viene a demostrar que lo del cambio climático no es una fantasía Y vamos ahora con un adelanto de los deportes porque España ha sido eliminada de la Eurocopa de fútbol pero aún así con tiempo de haber ganado en el corazón y también el respeto de los aficionados Natalia Porque Elena lo dieron todo con mucha gente anoche pendiente de esa eliminatoria ante Inglaterra que se saldó con derrota en la prórroga en el mejor partido de las Rojas a punto estuvieron de eliminar a las grandes favoritas con una actuación que anticipa éxitos para los próximos años Vitolo ya es jugador de la Unión Deportiva Las Palmas la entidad lo anunciaba hace unos minutos presentándolos junto a Jonathan Viera como la imagen franquicia del equipo para esta temporada y el Tenerife ya tiene su delantero centro Borja Garcés que esta mañana ya ha entrenado con su nuevo equipo y llevarán su camiseta el número 9 los detalles de los fichajes Elena enseguida gracias Natalia nosotros les dejamos ahora con los deportes y el tiempo tras eso volvemos para contarles ahí lo están viendo la última hora en directo desde el incendio del incendio forestal declarado en los Campeches en el municipio de Los Ralejos en la isla de Tenerife desemplazamos a los avances informativos que tendrán lugar a las 5 a las 6 y a las 7 con nuestro compañero Antonio Hernández hasta entonces gracias